Saludos y abrazos en estéreo, soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile como cada semana en día jueves y día domingo haciendo otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal del vinilo. Hoy es día jueves, capítulo dedicado a una de mis canciones. Gracias por estar, gracias por venir. Dale me gusta a este capítulo, ya lo sabes como siempre. Si te gusta, suscríbete, compártelo y hagamos crecer esta comunidad de amantes del vinilo. Antes de comenzar, gracias a los que vienen ahí a nuestro chat cada semana y que están ahí hoy día conectándose en vivo. Y recuerden que aquí contamos historias. Si solo quieres escuchar música, la plataforma será seguramente otra. Aquí contamos historias. Así que bienvenidos a los que vienen a eso. Hoy en este capítulo dedicado a una de mis canciones voy a hacer a uno de mis grupos favoritos. Y que alguna vez le dediqué un capítulo en este canal. Al parecer, el capítulo está tan lejos en el tiempo, quedó abandonado por ahí en los primeros capítulos de este canal. Creo que lo hice el 2013. Que hay mucha gente que me escribe y me escribe pidiéndome a Cockrobin y yo contesto y contesto diciendo que ya hay un capítulo de Cockrobin. Así que tengo la impresión de que nadie se enteró, ese capítulo está ahí, nadie lo ve. Y como esta canción es una de mis canciones, decidí dar de baja ese capítulo. Porque además era de otra época del canal, hablábamos de la tienda, en fin de otras cosas. Y decidí hacer un capítulo nuevo dedicado a este grupo que amo. Que se llama Cockrobin. Y que básicamente está formado por Peter Kingsbury y Ana Lacazio. Se formaron en 1982, estuvieron hasta 1990. Luego el grupo se desarmó, en 2006 volvieron, hasta el 2015. En que Cockrobin básicamente quedó siendo el grupo de Peter Kingsbury. Ya les voy a contar. En 1985, Cockrobin lanza su primer álbum. Que es este, que se llama Cockrobin. Que está lleno de buenas canciones. Y del cual sonaron tres singles que son increíbles. When Your Heart Is Weak, que fue el primer single. Y que fue, yo coloco lo que les voy a contar aquí. El único single que se arranqueó en los Estados Unidos. Esta es una banda norteamericana que no fue profeta en su tierra. Fueron muy exitosos, pero muy exitosos en Europa. En Francia particularmente. Pero en los Estados Unidos prácticamente no los pescaron nada. When Your Heart Is Weak llegó al lugar número 35 en el Hot 100 de la Billboard. Y ya. No hay otro single de Cockrobin que haya siquiera estado en el top 40 en los Estados Unidos. No funcionaron en su país natal. ¿Por qué? No lo sé. Sí, puede ser. Tienen un sonido más europeo. Un sonido más maduro. En 1985 quizá los Estados Unidos estaban más preocupados de escuchar. No sé. Que sonada del 85. Que fuera gringo. No sé. Carly Simon o Ray Parker Jr. O Hall & Oates. No tengo idea. Pero este sonido del de Cockrobin como que no lo pescaron mucho. A pesar de que es tremendo este álbum. Y cada single de ese álbum son tremendos. No solamente porque son buenas canciones. Sino porque Peter Kingsbury les da una interpretación que es de otro planeta. El hombre canta con un sentimiento y una pasión. Y cuando tiene que entregarse a la canción lo hace. Como lo hacen The Promise You Made. O como lo hacen Just Around The Corner. Que es la canción que vamos a escuchar hoy día. Así que este fue el primer álbum. En 1985 esos tres singles se lanzaron. Y como les decía solo When Your Heart Is Weak funcionó en los Estados Unidos. Llegó al lugar número 35. Sin embargo en Francia este disco fue doble oro. En Holanda fue platino. O sea de verdad cuando yo les digo que Cockrobin en Europa y particularmente en estos países fue exitoso. Es porque realmente fue muy exitoso. Tanto así que se fueron a vivir a Francia los Cockrobin. En 1987 viene este que se llama After He Threw Meatland. Que es el segundo álbum de Cockrobin. Y que tiene esta canción sota que es la que les voy a dejar hoy día. Que se llama Just Around The Corner. Que es difícil elegir una. Así que voy a decir que es mi favorita de Cockrobin. Pero todas las anteriores que ya conté me encantan. Me encanta Through You Were On My Side. También que es un temón. De aquí también se lanzó The Biggest Fool Of All. Otro temón. El Norte también fue single. En fin. Discasos. En el primer álbum Cockrobin era un cuarteto. Para el segundo ya se transformó. Fíjense aquí hay cuatro integrantes. Pero para el segundo ya se quedó como un dúo. Peter Kingsbury y la guapa Ana Lacaccio. Y este disco en los Estados Unidos llegó al lugar número 166 en el Hot 200 de álbumes. Fracaso. Nada. Podría decir que nadie conoció el segundo disco de Cockrobin en su natal Estados Unidos. Sin embargo en Francia y vuelvo a Holanda. Otra vez fueron un hitazo. Luego este vino First Love Last Ride en 1989. Que era un disco más íntimo. Era... No quiero decir alternativo. Pero era distinto a lo que venían haciendo. Así que el disco no tuvo tanto éxito. Y de ahí en adelante la cosa como que ya no funcionó. De hecho en 1990 se separan. Y cada uno hace cosas por separado. Peter Kingsbury sacó algunos discos de su lista. Ana Lacaccio también. Con algunos que no salieron y luego salieron. En fin. Hasta que en el 2006 decidieron juntarse. Para volver a hacer música y girar en Francia particularmente y en Europa en general. Y en el 2010 lanzaron este. Que se llama Songs from a Bell Tower. Que es un súper buen disco. También tiene toda esta onda de esos dos discos que fueron exitosos. Grand. Hay otro más que se llama Link the Chance. ¿Cuál es la otra? Hay una que me gusta mucho. Creo que son dos songs. Bueno, en fin. No lo mismo. Un disc caso también. Que marcaba el regreso de Cock Robin el año 2010. Con Peter Kingsbury y Ana Lacaccio. De vuelta juntos. Ahí están ambos en la portada. Hay una edición especial, limitada, entiendo. Que viene con un disco 2 que es en vivo. Que es esta. Fíjense. Ahí está. Y que trae todos los grandes éxitos de Cock Robin. Más las canciones nuevas. Pero viene The Promise You Made. Viene When Your Heart Is Weak. En fin. En vivo. También un disc caso. Luego vino el 2016. Uno de Peter Kingsbury solo. Bajo el nombre de Cock Robin. Que se llamó Chinese Driver. Ana Lacaccio del año 2015. Decidió irse de la banda. El grupo estaba como instalado en Francia. Ella tenía a su familia en los Estados Unidos. Así que definitivamente el grupo se separa. Peter Kingsbury se queda en Europa. Y Ana Lacaccio se vuelve a los Estados Unidos con su gente. Así que Cock Robin como lo conocemos ya no existe más. Hoy Peter Kingsbury sigue adelante con el nombre. Aunque lo único o lo último perdón que se supo de ello. Fue el año 2016 con Chinese Driver. Tengo aquí los Maxi Singles. Una cosa que era bien bonita. Encontraba yo. Y era que se hicieran versiones extendidas de canciones que no necesariamente eran dance. Eran canciones medianas. Hasta lentas diría yo. Pero ponte tú When Your Heart Is Weak. Tuvo versión dance mix que es increíble. The Promise You Made. También su 12 pulgadas es increíble. Just Around The Corner. Que qué les voy a decir. Es una versión sototototota. Y que alguna vez la publiqué en este canal. Pero como les decía es un capítulo que voy a dar de baja. Porque voy a dejar este como el capítulo definitivo de Cock Robin aquí en el canal. Si eres fan, si te gusta esta banda, si amas el sonido de Cock Robin, bueno te cuento esto que te puede interesar. Los dos primeros discos de Cock Robin, los dos discos más exitosos de Cock Robin, se relanzaron en ediciones limitadas. Aquí están ambas versiones a las que se le llamó Expanded Edition. Y que traen el disco completo por supuesto y todos los 12 pulgadas instrumentales Extended Versions Lados B incluidas aquí. Tanto como en esta otra edición también que trae el álbum, los bonus tracks Lados B y todos los remixes 12 pulgadas que se lanzaron de este álbum. Así que si eres fan de Cock Robin, ve por esto que te va a encantar. Así que eso muchachos, voy a rescatar de este disco, yo creo que la canción que más me gusta de Cock Robin, aunque elegir una, insisto, es muy difícil. Así que yo creo que la vamos a rescatar de acá, del máximo, el álbum. Bueno, ahí veremos. Es Cock Robin con Just Around the Corner aquí en otro capítulo de mis canciones. Recuerden que les dejo este track para descarga a todos los que colaboran en mi Patreon como agradecimiento. Ahí en www.patreon.com.com. Desde 5 dólares nos pueden aportar mensualmente. Y por supuesto que serán agradecidos los que nos puedan apoyar a seguir adelante. Dale me gusta, suscríbete, compártelo. Y gracias por venir este jueves a este capítulo especial de mis canciones con uno de mis grupos favoritos en la vida ever. Es Cock Robin con Just Around the Corner sonando aquí en Maxi Vinil. Y gracias por venir este capítulo especial de mis canciones. ¡Suscríbete, compártelo. ¡Suscríbete, compártelo! ¡Suscríbete, compártelo! ¡Suscríbete, compártelo! ¡Suscríbete, compártelo! ¡Suscríbete, compártelo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video